¿Y saben qué? ¿Y saben qué, compás? O cuando muera, escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Y está calandina y yo bien vestido Con mis alajas de oro Mando derecha un cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Buenas tocadas y botas de avestruz Y su toro pitiado Un buen alipus sale coordenado Para el que San Pedro le diga a San Juan Hoy viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Yo que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo No es mi velorio, no más mis amigos No te anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja y también jueguen gallo Como hacen los meros todos Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más, que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me estés helando Me están conmigo Fuerzo el ruido De mi último contrabando Fuerzo el ruido Fuerzo el ruido Ahí está la familia García Y arriba la gunilla Guerrero Oiga Felicitando al corridazo del centenario Porque dicen que si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Arriba la gente chingona Que ha salido adelante compadre Y arriba los borrachos Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Y ese grito mexicano Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser No más tiene que arrojar Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Con la joya que brilla en su techo Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el don de los gabachos Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como del hogar Al pelino ella se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que no corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las cegas de Bajador Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún terror Siempre se anda difando el fellejo Con las leyes o con el patrón Ahí nomás Sigamos complaciendo a la gente bonita De Lagunilla Se llama el rengo del gallo giro Para la gente que le gustan los gallos Para la gente que le gustan los corridos Dice así Llegó rengando un viejito A las puertas de un valiente Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Llega por tierra Que alguien Dermi se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Querían jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy gustador Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito De quitarle el ojo Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y arriba guerrero Que también es un estadio Con el coche ¡Vamos! No me hicieron el trap, pero no un colorado Su pinta era un John Young, un legítimo americano Todos los apostadores al giro se le volquearon Los soltaron los gallos y en el aire se agarraron El giro se fue para atrás de las pechugas tortadas Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giró e impresionó a los galleros Porque él llevaba una bolsa a reventar el dinero En el pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallina